Ella desde que llegó le tocó, ella vino a este programa, mi amor, a darte contenido a diario. Ella dijo que no le tenía miedo a nadie y que a quien sea se le enfrentaba. Y nada más y nada menos que el enfrentamiento fue con el señor Francisco Pino Arbón. Con nuestro querido Francis. ¿Ubicó o la ubicaron? ¿Cómo fue la cosa? Es más, veámoslos en el confesionario y vemos quién ubicó a quién. Perfecto, Denise. Lo tenemos. Como un bebé. Sí, no, 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 no es con usted, tío Francis. ¿Estamos en vivo? ¿Ya estamos en vivo? Sí, por supuesto. Hola. Oye, pero tío Francis, vamos al confesionario, ¿le parece? Porque le dijo de todo, le dijo de todo, Francisco, escúchelo. Porque le dicen algo. Peores cadenas hemos oído. ¿Estamos en vivo? Póngalo, póngalo. ¿Cuándo baila esta niña? ¿Cómo se llama? Nathalie. Nathalie, Nathalie. Empezamos muy mal. Tengo nombre y apellido. Está más profesional y aprende a ubicarse. No, 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 no. A mí no me ubique, hijita. A mí no me ubique. Ubíquese usted. ¿Cómo que se llama esta niña? No recuerdo el nombre. Nathalie. Nathalie, gracias, Jorge. Bueno, ¿qué puedo esperar de una persona que es profesional, de un jurado que se jacta de ser profesional y ya antes de ser presentada, antes de demostrar de que estoy hecha y a qué vengo, ya me está sentenciando? Yo creo que eso ya habla por sí solo. Pienso que él no debía haberse metido a emitir esos comentarios sin haberme o no me pudo haber juzgado sin haberme visto. Vimos también que te molestó mucho el que no se haya quizás acordado de tu nombre. A mí me parece raro porque él no se acordaba de mi nombre, sin embargo, se acordaba el día que tenía que bailar. Un poco contradictorio. Yo creo que me tiene bien investigada y cree someterme, pero no. No, aquí yo soy la que someto. ¿Crees tú que quizás no eres una de las favoritas de Francisco, que a lo mejor te tiene un poquito de tirria, no sé? Sí, siento que obviamente desde un principio me tiró la mala. Como dicen por ahí, yo le tiro la buena. En tal caso, siento que es un poco desagradable para mí venir y enfrentarme con un jurado que ya me cataloga de mala competidora, de mala bailarina sin haberme visto. Y le voy a demostrar a qué vine. Yo sé que no sé bailar, pero lo voy a hacer de la mejor manera y de una forma progresiva. Es más, es más, el viernes fue, el viernes es que... no estoy. Pero usted no está, pues el viernes. Mírate en la zona, mírate en la zona, mírate en la zona. El viernes no está usted. Te voy y despedida, te voy y despedida, te voy y despedida. ¿Qué le dirías entonces a su comentario? No me retracto de lo que yo dije. Es un desubicado, espero que el tiempo hable bien de su profesionalismo. ¿Sabes qué? A mí me molesta que me vean como una Natalie polémica, como una Natalie bochinchera y que siempre me juste por lo que se ve, más no como la persona que soy. Detractores siempre va a haber. Y ojalá, ojalá, porque a mí me gusta que las cosas sean de frente. Ojalá que Francisco Pinar Gote sea un buen detractor. Ojalá que seamos, no creo enemigos, pero que la pelea sea limpia y recta y así yo poder demostrarle lo que vengo a hacer acá. Siempre voy a decir, para mí no hay medios, o sea, no es que tiemblo en el momento de hacer o tomar una decisión. Para mí es blanco o es negro. Y si nos llevamos bien, nos llevamos bien. Pero si no, créeme que como amiga soy buena, pero como enemiga soy la peor. Yo creo que él ya declaró la guerra. Vamos a ver quién la gana, vamos a ver quién la gana. ¡Ay, ay, ay, señores! Como amiga soy buena y como mala es la peor. Y también siente que ya le declararon una guerra anticipada. Lo mismo dice mi hijo de nueve años a su amiguito. Francisco, siento que usted eso lo toma con mucho sentido del humor. Le causa gracia. Primero que hoy ando alegre en tono vallenato. Escúchalo bien. A ver. Va. Tú te pones a piscar en agua revuelta. Tú te lo quieras de tonta, pero de tonta no tienes nada. Yo me pegué tu jugada como tú misma podiste ver. No te acuerdas de jugar conmigo porque conmigo vas a perder. ¡Ay! Oiga, hasta se paró a bailar Francisco. Que también se paró a bailar Francisco. No puede ser. ¡Ay! Sentí que eso fue como una tiradera. A mí me parece que esta niña que me simpatiza y me cae bien. Escúchale. Pero que trate de buscar polémica donde quiera. A veces ni escucha. Y ya quiere pelear. Y dice... Es como cuando te dicen... Es cuando te dicen... Tú eres agresivo. No, yo no soy agresivo. Así más o menos. Yo nunca dije que era mala bailarina. O he dicho un montón de cosas que yo no he dicho. ¿Ya? Mira, mijita. Para pelear se necesitan dos. Y créeme que yo contigo no voy a pelear. Porque sería totalmente desproporcionado y desigual. Totalmente. ¿Por qué dicen? ¿Por qué? No tengo que darte por qué ni motivos ni razones. Ya crecerás y entenderás. ¿Ok? Pero Francisco, cumplirá lo que dijo. Y lo cumple usted. Que se va a zona. Debut y despedida. Yo creo que se va a zona. Ya. Vamos a ver si mañana... Lastimosamente no voy a estar ni mañana ni el viernes. Aquí Samantha quedas a cargo. Ya. Pero ojo, no hay ninguna consigna de que... No, no, no. Mírame. Estoy casi convencido que se va a ir. Ahora. Es lo que yo creo. Hay que ver qué pasa. Para empezar, muy buenas tardes. No me saludo. Quiero decir y quiero disculparme... ¿Por qué no voy a saludar si acaso estoy hablando con Jorge? Ya usted habló, respete mi tiempo. ¿Perdón? Ya usted habló, respete mi tiempo. ¿Cómo hacen en mi barrio? ¿Cómo hacen en mi barrio? Muy buenas tardes. Primero... A ver, mi hijita, hable. ¿Cómo hacen en su barrio? Perdón, Francisco. Por mí. Por mí. Por mí. Para empezar, usted tiene... Ustedes con los hijos, cuando los hijos van y te dicen, mire... No, entonces me callo, porque al parecer estoy igual que Renier, que no puedo hablar. Hable, hable, hable. Hable, hable. Para empezar, buenas tardes. Quiero decirles que sí, efectivamente, analicé lo que pasó en la tarde de ayer y creo que usted merece una disculpa. Es un profesional y yo me pasé la línea. Pero, sin embargo, necesito... Mira, el pero... Aprende algo. El pero destruye todo lo anterior. Te amo, pero no podemos seguir. Te quiero, pero... Así que el pero, evítenlo. Entonces, mejor diga con qué no está de acuerdo y con qué está de acuerdiado. No se emocione tanto, que no voy por ahí. Debo decirle que el día de ayer sí... Pero manténgase seria, por lo menos. Dije unos comentarios. Pero el día de hoy le traje, hecha de mis manos, un caldito de sardina. Me preocupo. ¿Caldito de sardina? ¿Por qué? ¿Tú cocinas, ñaña? Así es. Al parecer, usted, el profesional Francisco Pinargote, no se acuerda... Pinargote, digo que no se acuerda, es Pino Argote. ¿Ves? Pinargote ya no está aquí. Pino Argote. Usted mismo tiene la respuesta. Usted me conocía, más yo no a usted. No, 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 no. Pero, sin embargo, en años atrás... Habla solita. Usted se jacta de no conocerme, pero me invitó a un programa amigo que tenía. Está peor que Álvaro, no voy a conocer. Y me conocía perfectamente. Por eso le vengo a ofrecer mi caldito de sardina. Sardina, ojo, no escanje, ni quiero que me lo pague, simplemente quiero que se lo tome. ¿Qué para qué es la memoria? Primero, no como sardina. Magnesio, también le tengo. No, tengo mejores cosas. Escúcheme. Magnesio, ¿qué le dijo que está jodido? Lo que le puedo decir es que aquí hay bastantes participantes. Y en el momento que yo dije, yo no le dije, como decía un conductor, es que esta chica. No, no, no. ¿No? No, no, de esa forma despectiva, no, por supuesto que no. Disminutiva sí me trató. Primero que le hablé a Jorge, le digo Jorge. Era con Jorge, encima se metió que no era con usted. Se metía todavía. Volada. Es metida todavía, dice. Digo a Jorge, y Jorge hace la broma coherente que dice, se la presento, Natalie Carajal. Pero es porque la cantidad de gente que está aquí, no quiero dudar, ¿ok? Porque todos podemos tener un lapsus bruto más bruto que el lapso alguno. Natalie, Natalie, ahora una pregunta, Natalie. Ay, Carlito, flechita, cámbiame la canción porque cuando Carlos Menéndez activa esa lengua karateka, la polémica se enciende. ¿Tu disculpa fue sincera o le hizo así porque Francisco lo amánde a zona? Porque recuerde que en una temporada estuvo también una pelea con Jorge Heredia y creo que hasta se fue. Oye, pero es que no, 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 espérese, Carlito, acá nunca hubo una pelea. Nunca, Francisco hubo una pelea nunca, ¿no? Por Dios, te dijeron de todo. Le hago con lo que, le hago con como hacen en mi barrio, ¿o qué? Hágale, 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 hágale. Por favor, por favor, Francisco. No, porque después sería un acto sobecho. Yo, yo le voy a contestar la respuesta a usted, Carlos Menéndez, con todo respeto, no lo toma mal, porque siempre lo he tratado de maestro. Ahora, pero ahora. Pero ni con usted se me hace así. ¿Usted cree que con Francisco Pinarcón usted? Uy, no, 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 ¿qué le quiso decir? Pinarcón. Que sea. Ya es un tema de entendimiento, definitivamente. Mira, ¿sabe qué, Nathalie? ¿Usted es un propio canto de esa red? Claro. Deberías de, primero, hacer conciencia tú mismo y, no, qué sé yo, un psicólogo o algo para esta niña. Yo sí bailaría, yo no soy psicólogo. No, ya quiero que sea viernes para que baile. Yo me alegro, yo me alegro, de verdad yo me alegro, pero, pero yo creo que lo hay paz, ¿cómo se llama? La manga que se hizo, se le llevó algunas cosas. Entre esas, entre esas el entendimiento, porque ya le he dicho varias veces que es pino argoti y sigue diciendo, ya no. Aquí, en confianza, se la puedo a usted garantizar porque la necesita. No, créanme que no, yo he bajado de peso solito y por voluntad propia. Me encanta. ¿Sabes qué? Dejemos así que ya no estemos yendo por otro lado. En todo caso, ¿todo queda bien? Sí. Ya está. ¡Oye, qué pasó! Hágale uno por mí. Ya. Ay, no. Por mí también. Oiga. Ya, ya, ¿sabe qué? Vamos a cambiar de tema. Carlitos, si ve lo que cuaciona.